Martín Fierro 2017 Lo mejor y lo peor de la ceremonia En pos de agilizar la ceremonia, los organizadores buscan cada año que los discursos de agradecimiento se reduzcan a su mínima expresión La espontaneidad de Susana Jiménez retando a Marcelo Tinelli por haber llegado tarde Se lo llegaste tarde, te estaba esperando desde hoy, no llegabas, no llegabas Hizo asombro por verse a sí misma en blanco y negro durante el clip previo a su Martín Fierro homenaje Había unas en blanco y negro que eran tipo Chaplin, ¿viste? Se veía, te juro que me impresionó Fue uno de esos momentos que despiertan sonrisas y nos hacen olvidar de los eternos agradecimientos a familiares y amigos que pasaron antes y vendrán después Algo parecido sucedió con Mirta Legrán que al subir al escenario a retirar su Martín Fierro de brillantes repasó algunos de sus latiguillos y Terminó pidiendo un aplauso para celebrar la belleza de su nieta Juana Viale Está Juani que miren qué belleza de mujer, aplaudanla porque no puede ser más bonita El momento en que se recuerda a los actores, conductores y demás trabajadores de la industria televisiva que perdieron la vida en el último año Siempre supone el pico de emotividad de toda ceremonia Este año la interpretación en vivo de Abel Pintos de Sin principio ni final le brindó un condimento extra al clip homenaje Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor y ángel de la eternidad Sin demasiada sorpresa la velada fue repartiendo galardones de manera bastante equitativa y predecible Podría decirse que, como cada año, Aptra buscó acariciar los egos de las grandes figuras como para asegurarse Que nadie termine enojado por irse del Hilton con las manos vacías ¡Marcelo Tinelli! ¡Festeja Marcelo Tinelli! Hasta que el Martín Fierro de oro fuera para el marginal Sonó a decisión salomónica, no porque la producción de Underground no se lo merezca Sino porque apenas había conseguido alzarse con dos distinciones durante la velada ¡El Marginal! ¡La televisión pública! ¡Cuámino que es Martina Guzmán! ¡Excelente! ¡El Marginal! ¡Esta serie producida por Underground! ¡Qué lindo volver después de tantos años y ganar este premio! Cada ganador puede utilizar esos minutos de agradecimiento como se le dé la gana Pero, la eterna discusión entre quienes piden que se cierre la grieta política Y entre los que se despachan con alguna chicana apolítica Resulta a estas alturas inconducente Simplemente para cerrar la grieta Que lo tenemos bastante llenos La Cristinita de la suerte para Jorge Lanata se la voy a regalar Para volver a vivir un poquito mejor También lo logremos entre todos juntos Así que para cerrar la grieta para Jorge un regalito El regalo de Diego Brancatelli para Jorge Lanata Es un claro ejemplo de una broma Que puede generar carcajadas en una comida entre amigos Pero que no le aporta nada positivo Ni constructivo a una entrega de premios televisada Por último, podemos hablar del ensaneamiento de Jorge Real Al igual que el año pasado, Real volvió a ser de las suyas en su cruzada Contra los premios del famoso Gaucho Como si se tratara de un niño dispuesto a contar el final de una película Recurrió a su cuenta de Twitter Para adelantar a algunos de los ganadores Entre ellos el oro para el marginal No queda muy claro a esta altura Si su enemistad es contra Aptra O contra su ex socio y amigo Luis Ventura Muchas gracias, buenas noches y adelante, gracias